...hombres y ser valiente no significa ser un héroe sino saber dominar el miedo. Esa fue la primera experiencia que me llevó a mí darme cuenta que pude superar el miedo. No que no tuve miedo sino que tenía miedo pero lo pude superar. Nosotros llegamos a Darwin y ya teníamos una misión preestablecida en la orden de operaciones que recibimos. Que era realizar fuegos de hostigamiento sobre el lugar que ya estaba donde habían desembarcado los ingleses. El regimiento 2 de paracaidistas inició en Darwin el ataque...